Hola, ¿qué tal, compañeros? Un gusto saludarles. Buenos días. Así es, me encuentro con Denny Flores, comerciante en cuanto a lo que es la tilapia acá en el departamento de Olancho. Se mantienen en preocupación porque las lagunas se están secando y la situación acá es que los ríos, pues, no hay agua. Un gusto saludarte, Denny. No, pues, muy buenos días, ¿verdad? Fíjese que tenemos el problema ahorita con la producción de la tilapia. Aquí en Olancho se produce bastante lo que es la tilapia. Nos preocupamos por el ganado, por la leche, por esto, pero no nos preocupamos por el rubro de lo que es la tilapia, ¿verdad? Es el rubro que mueve la economía acá en Olancho. No nos está llegando el suministro de agua a las lagunas y tenemos pérdidas, pérdidas exageradas. Los productores están sacando la tilapia ya antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos llenar las lagunas y lagunas que se seca no se puede volver a llenar porque no se está sembrando otra vez. Quiere decir que habrá escasez este 2025. Bueno, esto está confirmado, entonces, escasez. ¿En qué sectores se ha visto ya el problema, Denny, que has identificado acá en el departamento? Bueno, el primer problema está acá en la zona de Río Talgua. Hay un productor, no le está llegando agua a la laguna, está sacando el producto antes de tiempo. En Guayabito está el segundo y en las lagunas de Guayape está el tercero. No pueden entrar el suministro a la laguna y hay baja nivel de agua. Entonces, claro, al no haber entrada y salida de agua, se nos está muriendo la tilapia. Denny Flores, comerciante, en cuanto a tilapias acá en el departamento de Olancho, están preocupados porque no le llega el suministro de agua. Al no llegar el suministro de agua, las lagunas se están secando y, por ende, pues tiene que también entrar y salir agua dentro de las lagunas para que se lleve el proceso en cuanto a lo que es la producción de tilapia. En cámaras de Gerson Cruz y vamos cada retorno con ustedes a los principales estudios.